Un total de 430.396 habitantes de la ciudad de Managua, Tipitapi, Ciudad Sandino, mejorarán su calidad de vida mediante el acceso de agua potable y manejo adecuado de aguas residuales a través del Programa de Saneamiento del Lago de Managua en la Ribera Sur, aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Centroamericana, BESIE, por un monto de 151.4 millones de dólares. Para el año 2033 se proyecta que los beneficios de este programa alcanzarán a un total equivalente al 79% de la población de estas tres ciudades. En el caso de Tipitapa también se contempla un proyecto de agua potable que impactará a 50.234 personas para alcanzar una cobertura en el 2033 del 100% de la población. Además, se prevé que con el proyecto se van a generar 944 empleos temporales durante la ejecución del programa, mientras que se generarán 57 fijos durante la operación. El presidente ejecutivo del BESIE, el doctor Dante Mossi, dijo que el agua es vida y sin ella no se puede lograr tampoco un desarrollo sostenible de los países. Con el apoyo a proyectos de agua, saneamiento y alcantarillado en la región, se traducen en salud, productividad y empleo, además de sostenibilidad ambiental, generando una vez más el bienestar de la ciudadanía. En Managua, Ciudad Sandino y Tipitapa se ampliarán los sistemas de saneamiento mediante la construcción de tres plantas de tratamiento de aguas residuales, 253.56 kilómetros de recolectores, redes de recolección de agua residual y de alcantarillado sanitario, además de 18.716 conexiones domiciliares. En Tipitapa, los trabajos relacionados a acceso a agua potable comprenden la construcción de dos tanques de almacenamiento, 13 pozos y estaciones de bombeo de aguas residuales, 79 kilómetros de redes de conducción y distribución y 3.994 conexiones domiciliares. El financiamiento del BESIE será un plazo de 20 años con 5 de gracia, a una tasa de interés indicativa del LIBOR, a seis meses más 215 puntos básicos, y constará de dos tramos, el primero financiado con el fondo del BESIE y el segundo con recursos procedentes del Banco de Desarrollo de la República Federal de Alemania. La gestión integral de los recursos hídricos y contaminación forman parte de la agenda prioritaria del banco, siendo un sector clave de estrategia ambiental y social 2020-2024 que operativiza el eje de este tema en su estrategia institucional vigente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.